¿Qué oye mis queridos Confis? ¿Cómo están? Yo soy El Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Creative Destruction Así es Confis, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno, se han de estar preguntando que por qué carajos o qué carajos estoy haciendo aquí en Creative Destruction Y pues bueno, la verdad es que le acaban de meter lo que es una actualización al juego En la cual, pues bueno, supuestamente ya cuando creas las barreras o cuando empiezas a hacer las construcciones Supuestamente, ya, digamos de alguna manera, supuestamente ya no, este... Ya no atraviesan las balas Para la gente que ya había estado anteriormente lo que eran mis gameplays Pues bueno, ya sabían que al momento de que tú construías una barrera o empezabas la construcción Las balas atravesaban las construcciones O sea, realmente no importaba que construyeras porque al final te terminaban dando las balas Entonces, supuestamente ya le han metido lo que es una nueva actualización Han parcheado eso precisamente Que ya puedes construir y que las balas ya no van a atravesar Es lo que vamos a ver Y aparte también, aparte también de que, este... Pues bueno, le han metido un nuevo mapita Le han metido lo que es un nuevo mapita Que es precisamente, bueno, le han metido este mapa Le han metido, bueno, más bien, y le han metido esta nueva modalidad Que se llama Batalla Horadada Que pues bueno, esta nueva modalidad de Batalla Horadada Trata de que, pues bueno, puedes... Puedes cavar, perdón, en los subterráneos Bueno, puedes cavar el piso, ¿vale? Puedes cavar lo que es el piso Y dentro de lo que es en el subterráneo Pues bueno, puedes encontrar ya sea bien lo que son algunas palas O algún martillo No recuerdo muy bien Y que esa martillo, pues bueno Puedes entrar ya sea bien a un sorteo Obviamente, de todos los que encuentren el martillo Van a seleccionar nada más a una sola persona Y van a entrar ya sea bien a lo que es un sorteo En el cual, pues bueno Les van a poder regalar desde diamantitos Desde un diamante hasta mil diamantes durante un año Esto es de manera aleatoria O sea, no quiere decir que todos los días Te van a regalar un mil diamantes Todos los días, durante vaya... Conforme vayas entrando Te pueden ir regalando ya sea bien A lo mejor un diamante Cinco diamantes Diez diamantes Hasta mil diamantes Dependiendo la suerte que tengas Así de que, pues bueno Yo voy a jugar una partidita en el nuevo mapa Ya que no me llama la atención eso De que te estén regalando las cositas Porque si de por sí Te regalan pura porquería Gastas dinero y te roban dinero Porque a mí me robaron dinero básicamente Me han robado dinero Porque del dinero que yo le había metido Realmente durante todo un mes O sea, sí me dieron los diamantes Y todo ese pedo Pero nada más me lo dieron Como por quince días Supongo O por... No, pues sí Como por quince días Porque ya los demás días Ya no volví a entrar al juego Y resulta que ya no me dieron Absolutamente nada Entonces Vamos a... Vamos a jugar Ya se ven una partidita en el nuevo mapa Y otra cosa chicos Otra cosa que también Bueno, no sé si ya estaba Pero yo me acabo de dar cuenta de esto Que precisamente metieron El pase de temporada Lo que es el pase de temporada común Y el pase de temporada gratuito Que precisamente, bueno Ya estaba lo del pase flex Pero el pase flex Pues bueno Nada más se trataba De que te dieran cosas Y lo tenías que comprar Aparte de comprar Aparte de comprar Esta chingadera Déjenme ver aquí Aparte de comprar Esta chingadera Esto Aparte de comprar Esta estupidez Tenías que comprar El pase flex O sea, esto nada más Era para que te dieran Diamantitos Y ese pedo Pero ¿Cómo se llama? Nada más era para que te dieran Diamantes Y ese pedo Pero aparte Tenías que comprar El pase flex Entonces Eso estaba Medio cagadón Entonces ahora Ya han metido Como en todos los juegos Un pase de temporada Gratuito Que es precisamente Este que Conforme vaya subiendo De nivel Pues bueno Te van a ir dando Pues más cositas Que la mayoría son Experiencias Monedas Y estas estupideces Que no sé qué pedo ¿Vale? Y pues bueno Obviamente no te dan Así como que gran cosa Por lo tanto Tampoco no me interesa En dado caso Pues bueno Si me llegase a interesar Pues bueno Si me llegase a interesar Bueno Yo creo que sería Comprando lo que es El pase flex ¿Vale? Para que por lo menos Pues bueno Valga Para que por lo menos Pues valga la pena ¿No? Realmente por lo menos Para que valga Valga la pena ¿No? Así de que Pues bueno chicos Después de haber explicado Todo esto Vámonos directamente A lo que es Una partidita Y yo soy el chavis Y esto Es creative destruction Pues bueno confis Ya estamos dentro De lo que es la partidita Y pues bueno Vamos a ver Que tal se nos da Al día de hoy Porque pues bueno Ya sabemos que Pues bueno Ya tiene un buen rato Que no juego Y pues bueno Vamos a caer Ahí donde dice Parque corazón de león Ay wey Parque corazón de león Papu Vale No sé si vaya a llegar Ah si si llego Si llego Si llego No hay pedo No hay pedo Si llego Bueno eso creí Eso creo Creo que si Vale vale Creo que si voy a llegar Espero caer solo La verdad es que No recuerdo Con que botón Wey La verdad es que No recuerdo Con que pichi botón Wey La verdad no recuerdo Con que botón Era para la vista libre Porque con eso De que cambié todo Con eso de que cambié todo Wey Pues bueno Ya no sé ni que pedo Pero bueno En fin Vale Vale Perfecto Vale Agarramos un poco De material No sé si haya caído Con alguien más La verdad No sé si haya caído Con alguien más Porque pues bueno He quitado lo de la vista libre Y ese pedo Entonces por lo tanto Pues bueno No sé qué pedo Vale Perfecto Uy Oh que ya encontramos Trampolines Oh Que ya encontramos Trampolines Oh my god Vale Perfecto Wey Excelente Wey Excelente Excelente Vale Oh cuidado Ok 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 Están disparando ya de aquí al lado Pero creo que están algo lejos Vale 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 Oh que los veo Oh vale 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 Que lo veo Que lo veo Ah son dos boots Creo ¿no? Ok Eran dos boots Creo ¿no? Bueno Pues no sé si eran dos boots Wey Pero Pues bueno ¿no? Supongo que sí Porque se quedaron parados ¿no? Se quedó parado Mira ¿ves? Supongo que sí Era un boot Y si este carnal Este carnal Que acabo Este de aquí Que acabamos de matar Si no era un boot La neta Que triste su vida La neta Que triste su vida Wey Me pregunto A ver vamos a hacer una cosa Me pregunto A ver vamos a ver Oh ya lo arreglaron Oh ya lo arreglaron Chicos Ya lo arreglaron Miren ya no Ya no Ya no anda ahí flotando Wey No mames Ya no anda flotando Wey No mames Vientos que me lo falso Haz un paro ahí Vale Vamos a ver Creo que el día de hoy Será el día de matar Boots Así de que Pues bueno Ok Creo que no es un boot Creo que no es un boot Vale A esto le llamo Pues si Si es un boot Pues bueno Creo que si era Un boot A esto le llamo Gastar material A lo tonto Oh mira Precisamente Ahí hay un compa Mira Pues bueno Acabamos de ver Un compi ahí Precisamente Vale A ver A ver Vamos a ver Y precisamente Precisamente para eso quería El lanzapapas Genial O sea Como es posible Wey Wey Neta Es en serio Le dio un escopetazo Y no le dio Vale Perfecto Vale 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 Mira lo que estoy viendo Precisamente ¿Es en serio? Ok 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 No se si el compi Ok Que ya me vio Pues aparentemente Si es cierto Lo que dijeron Eh Pues aparentemente Si es cierto Lo que dijeron Eh confis Wey Me esta cargando Vale Ok 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 Tenemos que llegar Tenemos que llegar Wey Vale Perfecto Vale Ahí estamos Ok Acabo de ver Otro compi Por allá De aquel lado No se si me esta disparando A mi Creo que si Creo que si Vale 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 No mames Que pedo Osea neta De un disparo Me dio a la cabeza No wey Que falso Wey No lo puedo creer Chicos Pues bueno La verdad es que ya tenía un buen rato que no jugaba Sinceramente ya tenía un buen rato que no jugaba Ah Es que Pero oye wey A ver 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 Como esta ese pedo Porque Como que Como que trae algo Yo digo No O no A ver Creo Primero para empezar Yo la regue No Para empezar Yo la regue Wey Porque Obviamente Me quedé En vez de quedarme Allá arriba Baje por el Entonces Pues bueno Para empezar Como que Siento que dispara la cabeza Y como que no se le mueve No Como que no se le mueve nada Me gustaría que pudiera encontrar a otro En este preciso momento Para ver La verdad Me gustaría poder Me gustaría poder Me gustaría poder ver eso Me gustaría poder ver eso Porque disparaba la cabeza Y no se le movía el arma O sea Digamos como que Como que automáticamente Disparaba la cabeza Wey Pues bueno Allí está la prueba Chicos Pues bueno En fin Vámonos Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Voy a tratar de jugar Un poco más al juego Y traer una buena partida La verdad Voy a tratar de Bueno De darle un poquito más De seguimiento A lo que es el juego Y traer lo que son Buenas partiditas Vale Ya que pues bueno La verdad teníamos muchísimo tiempo Que ya no jugaba Y pues la verdad es que Llevo bastante tiempo Llevo bastante tiempo Grabando una partida Y creo que Pues bueno Digo No ha sido la mejor Pero bueno Creo que he sido De las que he llegado Un poquito más lejos Después de No jugarlo mucho tiempo Así de que Pues espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y si no te has suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavir Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que pues bueno Ya estamos regresando De nuevo a Twitch Estamos regresando De nuevo a Twitch Poco a poco Pero vamos regresando Así de que Nos vemos Nalguitas Que siguen jugando Todavía Creative Destruction Aunque les roben Nos estamos viendo chicos Hasta la próxima Chau chau